Siempre a último momento, este fin de semana tengo que ir a ver la muestra de los grabados de Berni al Castanino, porque está hasta el 3. El viernes a la nochecita está el cierre de los talleres de acrobacia y tela de la Escuela de Artes Urbanas. Esta es una buena ocasión para conocer nuevos talentos. Si salís a caminar por la peatonal los sábados de la mañana, te vas a sorprender con las funciones de artistas callejeros que tenemos. Hay funciones de clown y música en vivo. Quiero aprovechar el fin de semana para hacer algo al aire libre, así que voy a entrar a rosariocultura.gov.ar y revisar la agenda completa.